¿Qué es la presidencia de la República? Estamos en plena campaña electoral y los candidatos a la presidencia de la República están compareciendo especialmente ante instituciones empresariales. Hasta ahora no se ha visto una conversación con sectores, por ejemplo de la sociedad civil. Con la única diferencia de que Luisa Binader hizo una cumbre por la unidad y la regeneración nacional que concluyó el pasado domingo. Queremos conversar con una representante de una de las organizaciones aglutinadoras de numerosas entidades de la sociedad civil que es Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA. Se trata de Alba Reyes, que es trabajadora social y comunitaria, es la directora del Centro para la Educación y el Desarrollo, SEDUCA, y es la coordinadora de ADESA. Me gustaría saber, Alba, cuál es tu punto de vista o el punto de vista de ADESA sobre cómo ha sido abordado por los candidatos presidenciales el tema de la salud. Buenos días, Fauto. Gracias por la oportunidad de participar en tu programa. Mira, nosotros estamos justamente desde el año pasado, estamos en un proceso de llamar a los candidatos presidenciales, a los candidatos a puestos congresionales, igual que a los municipales en aquel momento, para la firma de un gran pacto político-social por el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque entendemos que el compromiso político de las posibles autoridades para el próximo periodo tiene que ser claro en relación a un tema tan crucial como es el tema de la salud. Hemos visto, a propósito del COVID, cómo los candidatos han estado participando en el quehacer diario, entregando cosas en las comunidades, insumos, utensilios y demás. Pero nos preocupa el pronunciamiento público, el compromiso público frente a la crisis del sistema sanitario. Estuvimos participando en la cumbre convocada por el Partido Revolucionario Moderno porque nos interesaba conocerse mano. ¿Cuál es la propuesta? Tú sabes que ADESA tiene una propuesta que los candidatos deben comprometerse con un aumento de la inversión del Producto Interno Bruto de la salud según lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que para el 2020, el periodo 2020-2024, debe ser un 4.5% del PIB. Y entonces hemos estado rastreando para ver cuál es el compromiso. Y realmente no hay mucha claridad. En el caso de, por ejemplo, del PRM, están plantando un 3% como inversión. Otros candidatos, como Gonzalo Castillo, como Leonel Fernández, establecen una mayor inversión, pero no la proporción de esa inversión. Hemos hecho un primer diálogo con Guillermo Moreno y se ha comprometido con nosotros a asumir la propuesta de ADESA de manera íntegra en materia de salud. Y eso es una gran cosa para nosotros. Pero entendemos que todavía hace falta concreción de la propuesta de los candidatos en términos de salud. Nosotros estamos en estos momentos, hemos mandado comunicación a todos los candidatos para ver si antes de las elecciones podemos tentarnos y hacer ese compromiso. Pero al momento no hemos recibido ninguna respuesta todavía. Estamos a la espera. Pero ustedes han escuchado las propuestas de los candidatos para la emergencia con motivo del COVID. Me gustaría saber, ¿hay propuestas que vayan más allá del COVID sobre enfermedades catastróficas, las afecciones e infecciones más comunes en la salud, la mejoría de la calidad de los servicios de salud de República Dominicana, el trabajo preventivo en materia de salud, el tratamiento de enfermedades catastróficas en República Dominicana y la mejoría de los servicios de salud pública? Bueno, precisamente hemos revisado los programas de gobierno de los candidatos en materia de salud. Y en general todos apuntan a resolver esos grandes problemas que tiene el sistema. Está establecido en la mayoría de los programas de gobierno. Nuestro temor, Fausto, es que una vez se tome la presidencia, que una vez se asuma el gobierno, eso se cumpla realmente. Porque nosotros tenemos una crisis sistémica en el tema de salud. ¿Qué significa eso? Que ninguno de los gobiernos que hemos tenido realmente han tenido la salud como una prioridad en sus planes de gobierno. Entonces, no es solamente tenerlo en un programa. Hay que ver cuál es el compromiso político para que eso que tú tienes en tu programa de gobierno realmente tú lo lleves a la práctica. Por eso te reitero que Avesa ha planteado la necesidad de un pacto. ¿Por qué? Porque ese pacto obliga a los candidatos a tener que cumplir con lo que asuman antes de ir a las elecciones y antes de asumir la presidencia en caso de que sean electos. Me gustaría saber, Alba, me gustaría saber, por ejemplo, el gobierno de Danilo Medina ha hecho una gran inversión en el área de salud, pero es en hotelería en salud, en mejoría de las plantas físicas, de los hospitales. Y la construcción de la ciudad sanitaria que ha consumido más de 18 mil millones de pesos. Así es. Pero es construcción, es cemento, es varilla, es compra de equipos. ¿Eso está vinculado con la atención a los problemas sanitarios de República Dominicana en su esencia? No, no, no está vinculado porque es claro que la construcción de esas infraestructuras no es suficiente. La salud debe ser abordada desde una visión integral. ¿De qué te sirve tú tener buenas estructuras, incluso en algunos casos buenos equipos, cuando tú no tienes un personal médico capacitado, según las especialidades requeridas por la población, para que maneje incluso los equipos que se han estado instalando en estas infraestructuras? ¿De qué te sirve tener buenas infraestructuras si tú no tienes especiales médicos, si tú no tienes el personal de enfermería suficiente, que uno de los temas que se está discutiendo mucho ahora en la palestra pública de cómo es posible que nosotros sigamos con un déficit de enfermería tan alto en el país que una enfermera tiene que ocuparse de 40, 50 pacientes por turnos? Entonces, la salud es integrar. Tiene que tener infraestructura adecuada, equipos adecuados, personal médico especializado, capacitado, tiene que tener insumos, materiales, y tiene que tener, sobre todo, decimos nosotros, una visión distinta. La salud no puede seguir siendo atención para el enfermo, para ver que una gente llega a un hospital en condiciones que ya no puede y va a morir. La salud tiene que reenfocarse a los programas de prevención y promoción de la salud, a trabajar directamente con las familias. Por eso enfatizamos tanto la necesidad de que en toda la estructura del sistema de salud tiene que ponerse en marcha el primer nivel de atención. La atención primaria como estrategia para disminuir la situación catastrófica de las enfermedades, incluso prevenibles, que tenemos en el país. Vamos a hacer una primera pausa. Alba Reyes, coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud en República Dominicana. En un momento retornamos. Alba Reyes, me interesa saber si este tema que ustedes lo han abordado tiene alguna relevancia o está en los programas de gobierno de los candidatos presidenciales. El gasto de bolsillo en salud. ¿Cómo reducir el gasto de bolsillo de las familias dominicanas en atención de servicios de salud que sigue siendo uno de los gastos más altos que tienen todas las familias de República Dominicana porque deben disponer, si no tienen un seguro que les cubra, por ejemplo, las personas con enfermedad de cardiovasculares, las personas con diabetes, las personas con otras infecciones, con VIH, con un cáncer. ¿Cómo se aborda, cómo se trabaja eso preventivamente o en atención cuando se sabe que los medicamentos resultan demasiado costosos? Bueno, sí, mira, está en la revisión que hemos hecho, el tema del gasto de bolsillo aparece, de la reducción del gasto de bolsillo. Realmente nosotros hemos dicho que no es posible que la población siga cargando con la salud. Y la respuesta hasta ahora, tú sabes, ha sido poca. Hasta un 30% de los ingresos de las familias se va, el 30% en salud. Más del 30%, más del 30%. Entonces no podemos hablar de salud pública, no podemos hablar de salud de calidad en este país. Y por eso nosotros insistimos que el compromiso principal, uno, es el aumento de la inversión, para que el Estado realmente pueda cargar con su compromiso de garante respecto a la salud de la población. Y otro es también la mejora de la calidad del gasto en salud. Tenemos una inversión bajísima, pero además de la inversión bajísima, sabemos que los fondos no van a los temas prioritarios. Por ejemplo, habría que invertir más en salud colectiva. Habría que invertir más en salud preventiva. Nosotros estamos planteando que el 33% del presupuesto de salud debe ir al primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú puedes prevenir enfermedades, es ahí donde tú puedes educar a la familia, a la población. Si tú tienes un paciente diabético, tú no esperas que se te descompense. Si ese paciente tiene una atención primaria, en donde puede ir a hacer su chequeo periódico, a buscar su medicamento gratuito, como el sarro. Entonces, hay que reenfocar la inversión también en salud, invirtiéndose en los puntos prioritarios, en los puntos que la población realmente necesita. Ya los hipertensos, ¿cómo es posible que la gente tenga que esperar a hacer una crisis? ¿Por qué? Porque no hay unidades de atención primaria donde un paciente hipertenso con poquito dinero, con poquísimo dinero, puede resolver su tratamiento periódico y estable. No, tiene que ir a un cardiólogo a gastar un montón de dinero mensual, 5, 6, 7 mil pesos un paciente hipertenso, para poder mantenerse compensado, oye, solamente compensado. En el presupuesto de salud, Alba, en el presupuesto de salud, ¿hay algunas partidas específicamente para personas ancianas que padecen enfermedades y ser tratadas específicamente? No, no. No hay presupuesto. No hay presupuesto. ¿Y cómo se atiende una persona pobre con una enfermedad que requiere medicamentos y tratamientos para prolongar la vida? Ah, yo te digo, ¿cómo se atiende? Yendo a los hospitales, haciendo grandes horas de cita para poder ver a un cardiólogo, porque tenemos una deficiencia de cardiólogo en los hospitales, por ejemplo, tú tienes la maternidad de Lomina que tiene un solo cardiólogo. Imagínate, imagínate tú como un cardiólogo puede tener respuesta a una población pobre. Pero ese tema no se resuelve con una consulta, Alba. Estoy hablando de, por ejemplo, acceso a medicamentos. ¿Hay proporción de medicamentos? No, por eso te digo, la gente qué hace en la cotidianidad. La gente va a la botica popular que no son ni siquiera la botica del gobierno. Tú tienes en los barrios redes de boticas familiares donde la gente va a comprar la anodipina, donde la gente va a ir a comprar el medicamento de la presión porque no puede cubrir el costo. Y tú sabes que, por ejemplo, los seguros médicos tienen un tope de 8 mil pesos anuales. 8 mil pesos. ¿Entiendes? Imagínate tú, un paciente hipertenso que tiene un tratamiento diario. ¿Para qué le dan 8 mil pesos en el año? No le da para nada. Entonces la gente está muriendo a plazo en este país. Y la gente busca alternativas. Todavía aquí la gente se bebe su tepa, la presión, se bebe su naranja. Pero Adesa tiene un gran compromiso porque hay que llevar esos temas al debate de los candidatos. ¿Cómo lo van a resolver? ¿Cómo le van a hacer frente desde un ministerio de salud diferente? Exactamente. Sí, yo decía, por ejemplo, en lo de la cumbre de la CEM, que el tema no es decir yo voy a invertir un 3% o el tema no es yo decir yo me comprometo a revisar la ley de seguridad social. ¿Cuál es el compromiso en términos de gestión, en términos de implementación de un presupuesto que realmente garantice que la salud sea un derecho asegurado para la población? Ese es el gran compromiso, Fausto. No es que tú lo escribas en un programa porque nosotros decimos popularmente que el papel aguanta de todo. Es el compromiso político, es la voluntad política cuando tú seas presidente de que realmente la salud sea un bien respetado y que se cumpla lo que establecen las leyes y las constituciones. Nosotros hemos llamado a la firma de ese pacto. Como te digo, antes del COVID habíamos mandado comunicación a todos los candidatos para reunirnos y discutir las propuestas que estamos planteando desde el pacto. Y ahora que ha comenzado un poco la apertura, hemos retomado el llamado a los candidatos de que se sienten con ADESA a discutir realmente cómo vamos a asegurar la salud de calidad y pública para la población. Estamos a la espera. Ya. Ustedes están dando seguimiento al discurso. Ustedes están dando seguimiento al discurso, a las propuestas de los candidatos, pero ustedes no se han percatado que solamente se habla, solamente se habla del tema de la emergencia y no se habla de los otros temas. La gente, cuando tú rastreas en las redes, en la televisión, los candidatos después del COVID solamente hablan de COVID-19, de la salud de la población, se reduce al COVID. ¿Qué está pasando con los otros pacientes en este momento? Pacientes que tienen su patología, que tienen su problema de salud preexistente, ¿qué está pasando con ellos? Pregúntate, por ejemplo, la maternidad de los Minas, como la gente la conoce, era un hospital materno infantil especializado y ha sido convertido en un hospital COVID. ¿Tú te imaginas lo que están pasando esas mujeres que tenían sus expedientes abiertos en la maternidad, que estaban dando seguimiento a su embarazo, que estaban dando seguimiento al problema propio de las mujeres, con esas niñas y adolescentes embarazadas que están en el programa de la maternidad de los Minas, y ahora llegan y sencillamente la rebotan, la rebotan para otro lugar. ¿Cuál es la condición de esas mujeres en estos momentos? Y ningún candidato piensa ni dice eso porque hemos reducido la salud. Aquí hay una emergencia en el país, y es que históricamente estamos acostumbrados a dar respuestas coyunturales. No vemos el tema de la salud como un tema prioritario, como un tema de vida. Si la gente no tiene salud, no puede acceder a educación ni a ningún otro derecho porque un enfermo no va a ningún lado, no hace nada que... Alba, vamos a hacer una última pausa. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Alba Reyes, que es la coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud. Alba, quisiera hablar contigo sobre un elemento que normalmente no se toma en cuenta. Se dice salud pública es para atender a las personas pobres. Mientras tanto, clase media y clase alta buscan y resuelven, y los trabajadores por la vía de las afiliaciones al sistema de salud de la seguridad social. Pero, la pobreza, ¿cómo se logra en condiciones de pobreza, de desempleo, de hacinamiento, de precariedad, de carestía, acceso a la salud? Una... Estoy pensando en barrios o sectores empobrecidos o comunitarios, como ustedes en Adesa conocen. los barrios Simón Bolívar, Capotillo, 24 de abril, Las Cañitas, La Ciénaga, Herrera, etcétera. Son lugares en donde incluso se han establecido hospitales, como el Marcelino Vélez Santana o el hospital Ney Arias Lora de la zona oriental. Bueno, ¿eso qué representa? ¿ustedes están de acuerdo con Plaza de la Salud, el copago, los programas sociales que tienen instituciones como CEDIMAR que también atienden parcialmente a personas de escasos recursos? ¿Esas combinaciones que se han hecho para palear la deficiencia del sector público de salud son adecuadas? Mira, nosotros siempre vamos a seguir defendiendo el tema de la salud pública como derecho, pero una salud pública con calidad. Si tú tienes un hospital público decente con todos los parámetros que implica la normativa, porque hay unas leyes, hay unos protocolos que establecen cómo deben funcionar los centros sanitarios, si tú tienes centros sanitarios, centros hospitalarios en condiciones óptimas, la persona no tendrían que buscar esos paños tibios que intentamos buscar qué disfrazar realmente la negación del derecho a la sala de la... Yo recuerdo que le decía una vez al director del Servicio Nacional de Salud que me decía en un panel que organizó Mereza. Bueno, ahora tantos niños pueden ir a la Plaza de la Salud a atenderse, que son los niños en condiciones especiales. Yo le decía bueno, pero 15, 20 niños que van a la Plaza de la Salud a este programa social y pueden acceder. Y los otros, y los otros que no tienen ni siquiera el transporte para llegar a la Plaza de la Salud, no se resuelve el problema con eso. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, donde yo vivo en Santo Domingo Norte el ley Arias Floral. Un hospital especializado en traumatología, materno infantil y eso. Pero tú, yo te pregunto, ¿por qué no está funcionando aquí el Hospital General Nelson Astacio? Que es el hospital general que la población necesita para tener una cobertura real a servicios de prevención y de atención en salud a nivel general. Los otros son especialidades que son importantes ante lo primario en un sistema de salud con una visión integral en la salud del primer nivel y la salud de medicina general, patologías generales. Y ellos te van a referir a otro lugar. Lo que pasa actualmente es que la gente se brinca, como uno dice, y se va directamente al hospital del tercer nivel de atención. Y cuando la gente llega a la Plaza de la Salud, si es que puede llegar, o a un hospital general como lo que tenemos en Herrera, en los Alcarris, realmente la gente va en un estado falto que es tarde. Que sencillamente te hospitalizan porque tienen que hospitalizarte, pero ya toda la etapa de prevención de primeros cuidados se perdió en este paciente. Entonces, nosotros abogamos por un sistema de salud donde realmente los niveles funcionen, primero, segundo y tercero. Eso va a permitir descongestionamientos en los hospitales, eso va a permitir acceso a medicamentos gratuitos, de calidad, eso va a permitir acceso a diagnósticos, porque muchas veces la gente va a mirarte esa radiografía, ¿y dónde está el dinero para tú hacerte la radiografía? No está el dinero. O a una mujer, mira, hazte esa sonografía, pero aquí el aparato está dañado. Cruza el frente que hay un centro de diagnóstico, muchas veces un centro de diagnóstico que es de uno de los médicos del hospital o del hospital y el equipo del hospital está dañado. Entonces, no se responde el tema de la salud de la población con parcho de fausto. Hay que hacer una reestructuración real del sistema de salud en un país. Te voy a colocar ahora para finalizar a Luisa Binader, a Gonzalo Castillo, a Lionel Fernández y a Guillermo Moreno. La pregunta que tú le harías, tú, Alba Reyes, coordinadora de Alianza por el Derecho a la Salud, a los cuatro candidatos, ¿cuál sería para la atención en materia de salud? ¿Cuál es su compromiso real de asumir una transformación en el sistema de salud que garantice el derecho de todas las poblaciones a acceso de calidad? Muy bien. ¿Cuál es su compromiso? Qué bueno. Muchas gracias, Alba. Agradecemos muchísimo que haya aceptado esta conversación y nos haya dado tu punto de vista en nombre de la Alianza por el Derecho a la Salud, una de las instituciones que aporta y que tiene muchos datos sobre la realidad del sistema sanitario de República Dominicana. hasta luego, Alba, muchas gracias y gracias a los amigos televidentes que nos han acompañado en este diálogo. ¡Gracias!